Si, tan solo con mirarte, encuentro una razón, a veces temigrante, con luces de neón. Si, se apela interesante, mano a su pelo va, curvando hacia adelante, con luces de coral. Tendría que reconocer que no llevo razón, tendría que reconocer que no llevo razón. Sé, que mi amor es inmigrante, de tu corazón, a veces palpitante, y otras con terror. Tendría que reconocer que no llevo razón. Tendría que reconocer que no llevo razón. Tendría que reconocer que no llevo razón. Con luces de neón. Tendría que reconocer que no llevo razón. 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 Que no llevamos no Desmártate, olvida ya los problemas Sin la menor indulgencia No quedes para arrepescar Levántate, compra un vestido de fiesta Y píntalo de inocencia Con una pizca de felicidad Salimos a bailar No me dirás que no Empieza a disfrutar Dime mi amor Nos falta pista de baile para bailar Tu canción Nos falta pista de baile para bailar Tu canción Cerca de aquí Hay una casa de apuestas Apostarás la conciencia Así aprovecha y te deja dormir Despierta Y haz como que nada te afecta No aceptes más sugerencias Renacerán tus ganas de vivir Salimos a bailar Salimos a bailar No me dirás que no Empieza a disfrutar Empieza a disfrutar Dime mi amor Nos falta pista de baile para bailar Tu canción Nos falta pista de baile para bailar Tu canción Para bailar Para bailar Tu canción No me dirás que no Apuestas, apostarás la conciencia, así aprovecha y te deja dormir. Vive mi amor, nos falta pista de baile para bailar tu canción. Nos falta pista de baile para bailar tu canción. Para bailar tu canción.